La queja a nuestra sociedad y que lo tindamos como un cáncer es la corrupción, pero la corrupción no únicamente se realiza dentro de las esferas municipales, dentro de las instituciones de gobierno, también la corrupción es parte de nosotros mismos que callamos lo que debemos de decir, que ignoramos lo que debemos de decir, por lo tanto ustedes deben de jugar bien el rol de señalar las cosas que no caminan y esa es la razón que impulsa al señor alcalde municipal y su corporación para que las cosas se hagan con transparencia. Cuando la corporación principal asumió el compromiso en enero, se hicieron análisis del discurso del presidente de la república acerca de la corrupción. Y cuando se habló de eso, la corporación municipal asumió ese compromiso de precisamente atacar ese foco de corrupción y no caer en esa revolución. El recuerdo es que en la corrupción siempre hay dos elementos, no solo hay un elemento. está el que corrompe y el que acepta la corrupción. De tal manera, señores, ustedes son los fiscalizadores, son los que tienen que poner el dedo en la llave, pero hay que hacerlo si ustedes ya tienen la investigación, si ustedes ya tienen el análisis. Porque no es aceptable, ni es justo, ni es correcto señalar si no estamos seguros. Lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por rumores y señalamos, y recuérdense, que caemos en difamación y caemos en calumnia cuando lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo documentado, no estamos diciendo con documentos fehacientes para decir lo que estamos diciendo. De tal manera, que de eso se trata la actividad del día de hoy. Es un libre juego democrático en donde todos vamos a participar. Yo, conozco. Yo, conozco, yo, ya loじゃない. Quiero decir, ¿conozco? Es que se lo sanó. Si sufrío, yo no lo necesito. ¿�� lo que asusten? El director del pedazón quiero decirte. Si fuera damit asusten siempre, cuando le he está diciendo no Below. Si fuera de tu madre, cuando le he estupido, cuando le he quedado, cuando le he quedado. Y conozco, yo, conozco, yo. ni si Echidder, Chacad Zahmach Póyken y si Lasdúhupe, y cuando se adquiere la pregunta de la S &v en los que nos adquiere a nadie, a la Cámara Máraja, en el que me a compared a la Cámara, para que 180 urbanas, para que no a la Cámara, y en esta nos vemos en el que nos vemos. Hay un programa, hay una segunda parte pero al final del programa hay 20 minutos de participación de la asamblea 20 minutos en donde puedan preguntar y suplicarles que las preguntas sean puntuales y si quieren felicitar al alcalde en ese tiempo no lo tomen como felicitación porque hay hermanos nuestros hermanos nuestras que quieren participar y por la felicitación estamos robando el tiempo yo creo que hay un tiempo después de almuerzo para poder felicitar al alcalde a la corporación municipal a efecto de que tomemos 50 o 20 minutos y los aprovechemos al máximo las dudas que tengamos esa es la mecánica por lo tanto dejo el uso de la palabra al profesor Joaquín Taquirá que es el concejal cuarto que tiene las palabras de bienvenida y para que pido fuertes y calorosos aplausos para el profesor